Bienestar Único esta semana tiene una invitada única como siempre. Ella es escritora, psicóloga y una mujer de Dios. Ella es Angélica de Paz. Y queremos invitarlos a que nos acompañen en Bienestar Único con Claudia Muñoz. Estaremos tratando un tema para nuestros niñitos. No te lo pierdas. No se lo puede perder. Los esperamos a las 9 de la noche como siempre aquí en OVM Radio La Primera, en su Bienestar Único. Los esperamos. Gracias. Gracias.